Las peleas dentro del ámbito político y del Frente Progresista se tornan cada vez más graves. En este caso, Mario Barleta, que es precandidato a gobernador, denunció al actual gobernador Antonio Bonfatti por no cumplir con la ética pública de la ley electoral que prevé en el artículo 18 que un funcionario que está en ejercicio no puede aparecer en campaña. ¿Están anunciando que el oficialismo en el Frente Progresista está gastando demasiado o no blanquea sus gastos de campaña? Sí, fundamentalmente que incumple con las leyes que están establecidas en cuanto a los tiempos para el desarrollo de las campañas y con otra ley que es muy cara a los principios que nos aferramos quienes participamos en el Frente Progresista que es la ley de ética pública, ley que en el año 2012 una serie de legisladores en la legislatura provincial de diferentes partidos sancionaron y el mismísimo gobernador que debería ser el que da el ejemplo la viola constantemente. Me refiero al artículo 18 de la ley de ética pública que establece que el funcionario, el gobernante no puede aparecer en las publicidades que tienen que ver con el desarrollo de obras, con las campañas, etc. Pero no solo en tiempos electorales, durante los cuatro años de su mandato no puede aparecer. Hoy en los horarios centrales de los canales más importantes de Capital Federal, TN para ser más precisamente, lo vemos aparecer a nuestro gobernador haciendo campañas para favorecer su imagen frente a las elecciones. Sí, hemos ido a la justicia, lo hemos denunciado, pero bueno, otro temita para charlar sería, ¿no? Si la justicia actúa en tiempo y forma. Si no, digamos, si la justicia no actúa en tiempo y forma, ¿cuáles son los pasos a seguir? Sí, nada, porque cuando la justicia se expide ya comienza la época en la que se puede hacer efectivamente la campaña y pierde, no soy abogado, soy ingeniero, pierde este sentido la denuncia. Yo creo que es uno de los motivos, con Rubén Giustiniani, esta propuesta dentro del Frente comienza precisamente algún día en un almuerzo en Capital Federal, los dos legisladores, y observamos que el Frente Progresista se estaba como desviando de los objetivos que nos habían reunido. Había uno que era central, la concepción ética de la gestión de lo público, también lo incorporamos por eso a Pablo Javkin, porque por lógica al ser de diferentes partidos tenemos diferencia, pero había algo que realmente nos cohesionaba, nos reunía, y es esa ética pública de la gestión, que es el cuidado de los fondos públicos, porque hay algo que es muy grave, esas propagandas a las que yo hago referencia, que son para propaganda de quienes hoy candidatos a la lista de diputados provinciales, se realizan con fondos públicos, y cuando vos utilizás la plata indebidamente de los fondos públicos, dejaste precisamente de hacer a lo mejor una cuadra más de cloaca, dejaste de arlar una escuela, dejaste de pavimentar una calle, y eso es imperdonable.